¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Picross E4! Hoy soy hoy los primeros 5 puzzles especiales. Hoy vamos a jugar los de Picross E1. Y en el próximo jugaremos a los de E3. Y próximamente traeré en el final los de E2. Vamos allá con el 1. Empieza la cuenta atrás de puzzles. Hoy son 5 los que os voy a traer. Tampoco vale la pena traerlos todos. Y además no puedo. Recuerden... Que en esta consola no tengo un Picross E2. Por lo que aún los voy a dejar pendiente. Pero lo importante es que ya tenemos el primero hecho un pingüino. Son puzzles antiguos, pero ahora convertidos en Megapicross. Acuérdense que Megapicross tiene los meganúmeros estos, los cuales siempre tienen sus malditas narices. 6. 6. Ahí está. El segundo está también un trofeo. Para el vencedor. Tercero. Y este tercero ahora es más grande. Pero seguro que lo recuerdan. Puede que me croce una durada muy poco. Pero fue el juego que me impulsó a seguir creyendo en que podría. Y este tercero ahora es más grande. Y este tercero ahora es más grande. Se me había olvidado el retrovisor de la escuta. Pero ya está, me suelto. Número 4. Genio. Ahora tenemos un animal venenoso. Lo guardaré ahí, ¿no? Yo lo mostré aquí en Adrien Stiles, eh? Concretamente en la guía de Micro C1. Micro C, como quieran decirle. Yo le digo E1 porque he jugado E2, E3, E4. También de que había muchos juegos antiguos llamados con E. Por el hecho del E-Reader. El tercero no me hubiera gustado que hubiera llegado a Europa. Era una chulada. No sé que pudiera emularlo ahora es imposible. Pero aquí tenéis un escorpión. Vamos con el último de aquí y de hoy. Es que me niego a empezar con un fallo tonto. Genio. Genio. Aquí fuera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya quedamos. Solo me limpies en esto más y lo lograremos. Y ahí está. una lila tengo una azucena una lila, como le quieras decir ahí está, bueno tíos en el próximo episodio los de E3